Que no tengo miedo de tenerte, tenerte después Bésame, bésame mucho Si fue esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que no tengo miedo de tenerte, tenerte después Quiero tenerte muy cierre, mirando tus ojos Porque junto a mí, pienso que tal vez mañana yo estaré lejos y lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho 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 Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho 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 Gracias.